qué tal amigos como están amigos tenemos este xyz no pasa de 60 kilómetros no pasa no pasa en nada entonces lo único que siempre yo hago cuando una moto así me voy al carburador lo desmonto le echo fresco a esta parte le echo aire con mi boca pero aquí le echo aire y la cortina está debiera de subir o sea de subir es subir que ya sube entonces en lo primero que me cuenta es que yo aire pero ella sólo sube como hasta aquí ya hasta ahí ya de ella debiera de subir hasta acá ya entonces vamos a estar para ver en qué condiciones está esto es primera vez que se va a hacer esto porque esta moto esta moto no es que sea tan vieja tiene por allá te digo tiene como 3 3 4 años por allá un 4 años y está en buen estado y todo pero de pronto como ha caminado bastante estos pienso que se calienta como que el fogaje y que hace es cristaliza el diafragma entonces vamos a pillar aquí a ver que no ha podido soltar este y soltó yo me voy aquí siempre porque pienso que siempre es aquí donde vamos a encontrar este problema es como lo que son las lo que son las las billes también tienen este problemita de que a veces no alza y es porque se cristaliza esto o de pronto no quiere despegar lo que es el diafragma que es el diafragma uniformemente es alrededor de todo el diafragma lo que voy a hacer es que vamos a lavar bien porque siento que tiene como que algo raro por aquí mira este pegante algo como algo pegafoso entonces de pronto puedes que se esté se puede estar quedando pega la cortina y por eso no se eleva no sube entonces vamos a limpiarlo bien y limpiamos acá y tienes que echar aire por aquí y él tiene que subir todo hasta arriba vamos a hacer eso ya te voy mostrando bueno amigo ya lo lavamos y pienso que está más suave así y vamos le echas aire aquí él tiene que alzar hasta arriba si ve si ves ya pienso que ya despega entonces voy a montar y voy a probar ya localizamos de pronto el problema era que se quedaba a pegar la cortina la cortina donde va el diafragma porque el diafragma como te lo mostré se ve muy bien este no quiero prenderla si antes de limpiar el filtro vamos a bajar el filtro a ver en qué condiciones se encuentra ya que también ese de pronto polvillo a veces se consume lo que es el se consume lo que es el el filtro y se va y se va atascando en la parte del filtro de la de la cortina y va quedando trabado entonces pienso que eso también hay este ayuda para que la moto tenga ese problema entonces vamos a estar para ver en condiciones está destapamos este no es que esté tan sucio no está sucio honestamente está bien pero si mira ya como se le ha ido viendo el sucio mirar lo que pasa es que a veces mira si amigo mira si tiene mira es que ya mira esto es lo que ayuda a eso mira mira esto este mira esto suelta esto se suelta solito mira entonces qué pasa que eso se va hasta la cortina y pasa esto entonces hay que hay que hay que cambiarlo amigo entonces para que sepas el motivo por el cual se frenaba la cortina y no aumentaba